La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, cuando celebramos la memoria de la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Urdes, acerquémonos al misterio de nuestra fe con un corazón humilde y reconciliado. Por eso, en un momento de silencio le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados para participar con fruto de esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Encomendamos en esta Eucaristía a todas las personas que nos siguen a través de Radio Natividad, de Instagram, Facebook y YouTube, en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Monseñor Mario Moronta, por su salud y la pronta recuperación de la intervención quirúrgica a la cual se sometió. Pedimos también por la salud del Padre Joel Javier Escalante, para que Dios lo pase sanando y lo selle con su preciosa sangre. Por el eterno descanso de las almas del Padre Stephen Harney, Carmen Herrera, María Tránsito Mantilla, Josafat Antonio, Edgar Francisco, Alirio Selif, Ana Francisca Méndez. Por la salud de todas las personas enfermas y por todos los sacerdotes enfermos. Hoy, cuando recordamos a la Santísima Virgen de Lourdes, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de los Enfermos. Recordemos que la Gruta de Lourdes es un lugar de piedad, consuelo y misericordia de Dios a través de la Santísima Virgen María. Muchísimos enfermos son llevados en tantas circunstancias para recibir la salud corporal y espiritual. En esta Jornada Mundial, que la Iglesia eleva una oración por los enfermos, pidamos y unámonos en la oración por la salud de todos los que padecen el COVID y por el pronto fin de esta pandemia que azota a toda la humanidad. Oremos, Señor, concede a tus hijos gozar siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María de Lourdes, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces, el Señor Dios formó de la tierra a todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces, el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Por entonces, los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer, como Vic fecunda, en medio de su casa Sus hijos, como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret Y se fue a la región donde se encuentra Tiro Entró en una casa Pues no quería que nadie se enterara De que estaba ahí Pero no pudo pasar inadvertido Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro Se enteró enseguida y fue a buscarlo Y se postró a sus pies Cuando aquella mujer Una siria de fenicia y pagana Le rogaba a Jesús Que le sacara el demonio a su hija Él le respondió Deja que coman primero los hijos No está bien quitarles el pan a los hijos Para echárselo a los perritos La mujer le replicó Sí, señor Pero también es cierto Que los perritos Debajo de la mesa Comen las migajas Que tiran los niños Entonces Jesús le contestó Anda, vete Por eso que has dicho El demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa La mujer encontró a su hija Recostada en la cama Y ya el demonio había salido de ella Palabra del Señor Por las palabras de este santo evangelio Sean perdonados nuestros pecados Se pueden sentar Queridos hermanos Hemos escuchado en la primera lectura La secuencia De las lecturas Que estos días Han formado parte De la liturgia de la palabra Y que ha sido tomada Del libro del Génesis En estos días Se nos ha ido recordando A través de la lectura De los primeros capítulos Del libro del Génesis Que Dios es El creador de todas las cosas Y casi como un estribillo Que se va repitiendo Como la respuesta del hombre A esa creación de Dios Es Y vio Dios que era bueno Se paró la tiniebla y la luz Y fue el primer día Y vio Dios que era bueno Y puso las estrellas en el cielo Y el sol y la luna Y vio Dios que era bueno Y salió en el mar Un pulular de peces Y de animales de todo tipo Que poblaron la tierra Y vio Dios que era bueno Y crecieron todo tipo Todo tipo de plantas Y de árboles Que dieron frutos Según su semilla Y según su especie Y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno Y vio Dios que era bueno Dios todo lo hizo bueno Y santo Y finalmente crea al hombre Y a la mujer A su imagen y semejanza Y allí dice Y vio Dios que era muy bueno Todo aquello que había creado Y entonces Dios descansó En esta segunda narración En la que se detienen Los particulares De la creación de la mujer Con una sabiduría infinita Se nos narra a través De el ejemplo Y de la imagen Que se nos pone de frente La dignidad Que tiene el hombre y la mujer Delante de Dios Los padres de la iglesia Comentando la creación de Eva Dice Dios no tomó hueso Del talón de Adán Para que él no pisoteara A la mujer Dios no tomó hueso Del cráneo de Adán Para que ella no estuviera Por encima del hombre Sino que Dios tomó Una costilla Un hueso Que se encuentra En su lado Para significar precisamente Su igual dignidad Al hombre Y para tomar Un hueso Que se encuentra Muy cerca del corazón Donde surgen Los sentimientos Y deseos buenos También Del hombre Cuanta sabiduría En los textos bíblicos Para entender El profundo significado De las cosas Hueso Hueso De su lateral De su dorso Porque son iguales En dignidad Y en honor Delante de Dios Porque no Está la mujer Por encima del hombre Ni el hombre Por encima de la mujer Sino que ambos Forman una complementariedad Que se realiza Especialmente En la donación mutua En el amor Y en la manifestación De amor Que representan El fruto De la entrega Del hombre a la mujer Y la mujer al hombre Que son los hijos Cuando nosotros Acusamos a la iglesia De ser Una realidad Que desprecia A la mujer No hemos entendido Estaremos haciendo Una lectura ideológica Quizás De las cosas De la iglesia Cuando nosotros Pensamos A las grandes mujeres Evidentemente Aparecen aquellas Que están más unidas A la historia De la salvación Cómo no pensar A la Virgen María Una mujer Cómo no pensar Inclusive Aquellas mujeres Que seguían Y sirvieron Muy de cerca A Jesús Cómo no pensar A las amigas De Jesús A Marta Y a María Marta Marta ¿Por qué te preocupas Tanto? Hasta le decía María ha escogido La mejor parte O como cuando En Betania Fue a encontrar A sus amigas Porque se había muerto El único varón De la familia Lázaro Cómo no pensar A las grandes santas Que han cambiado La historia De la civilización Y de la humanidad Uno de los exponentes Fue una jovencita A una doncella Que se llamaba Bernadette Subirú Y se apodreció A esta muchachita En diferentes ocasiones Porque quería Que allí En esa gruta Donde manifestó Su amor Mucha gente Recibiera El consuelo De sus enfermedades Espirituales Pero también La sanación De sus enfermedades Corporales Bernadette Subirú Hablaba Siguió Insistiendo En el mensaje De aquella Bella señora En algún momento La Virgen La mandó A abrir La tierra De la cual Brotó Primero Un agua Muy sucia Llena de barro El primer agua Que salió Evidentemente Llena de barro Que formaba Una arcilla Y ahí Comenzó A brotar Ese manantial De la gruta De Lourdes Bernadette También Aparentemente Sufrió una humillación Porque Le correspondió Utilizar Esa primera agua Que estaba llena De barro De lodo Y su cara Se llenó De tierra Solo ella Veía a la Virgen Y muchos Pensaron Que se había Vuelto loca Porque se había Llenado de barro Su rostro Era la prueba De la humildad Ella no estaba ahí A ver Si me veían O no Con la cara Llena de barro Ella veía Y escuchaba A la Virgen Esa prueba De Sencillez De humildad Fue despreciable Para los soberbios De este mundo Fue despreciable Para quien piensa Solamente En la limpieza Exterior Y se olvida La limpieza Interior Del corazón Pero la Virgen Confirmó Luego En su última Aparición Cuando Bernadette Le dice ¿Y quién eres tú Bella señora? Y la Virgen Le dijo Yo soy La Inmaculada Concepción Fue sorprendente Porque apenas Cuatro años Antes En 1854 El Papa Pío IX Había declarado Ese tercer Gran dogma De la Virgen María Ella que es Concebida Sin pecado Original Concebida Sin la mancha De aquella Eva Que salió De la costilla De Adán Pero que igual Ambos pecaron María es la Nueva Eva La Inmaculada Concepción La nueva mujer La mujer Sin pecado Concebida El párroco De la zona Inmediatamente Comprendió Que era una Manifestación Sobrenatural Porque sabía Que ese término Inmaculada Concepción Había sido acuñado Apenas Cuatro años Antes Cuatro años Atrás Y que era Imposible Que una Muchachita Joven En un Pequeño Pueblo Una pequeña Villa Como lo era Lourdes Supiera esta Terminología Inclusive Teológica La Virgen Confirmó El dogma Que el Papa Había declarado En 1854 Y son millones Las personas Que han pasado Por Lourdes Y han recibido La bendición Y la sanación Que viene de Dios Por obra De la Inmaculada Concepción De la Virgen María En muchas partes Del mundo La devoción A la Virgen De Lourdes Está muy arraigada En el corazón De tantos Que fácil es Encontrar En cualquier Casa Tachirense En cualquier Pueblo En cualquier Institución En un colegio Una gruta Con la imagen De la Virgen Toda ella Vestida de blanco Una corona De dos estrellas Y una cinta azul Sobre su vientre Y una imagen De una pequeña Niña arrodillada Pidiéndole a la Virgen La imagen De Bernadette Es la jornada Hoy De oración En toda la iglesia Por todos los enfermos Y en estas circunstancias De pandemia Del COVID Esta jornada Es aún más Especial Y hoy Elevamos con mayor fe Con mayor clamor Nuestra petición A Dios Por intercesión De la Inmaculada Siempre Virgen María La Virgen Alcanza Muchísimas gracias Y bendiciones De Dios Para quien confese Acerca a ella Y dámosle Que bendiga Abundantemente A esta humanidad Que está Atravesando Que estamos Atravesando Y viendo Una difícil Experiencia Que sane Los corazones De todos Los hombres Y también Que sane Que cure A todos Los enfermos Que bendiga A todos Quienes acompañan A los enfermos Especialmente A quienes sufren Del COVID Y que nos Permita Siempre Por su intercesión Maternal Gozar De salud Del alma Y de salud Del cuerpo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Nos ponemos de pie Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Pidamos por toda la Iglesia Para que permanezcamos Fieles Al mandato de Cristo Roguemos al Señor Pidamos por el progreso Espiritual y material De nuestra patria Venezolana Roguemos al Señor Pidamos por todos Los enfermos Que hemos encomendado En esta Eucaristía Hoy Bajo la intercesión Y protección maternal De Nuestra Señora De Lourdes Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que bendiga Todas nuestras familias Las conserve en la paz Las bendiga con su amor Y las haga siempre Unidas En la fraternidad Y en el respeto mutuo Roguemos al Señor Pidamos por el aumento Y la perseverancia De todas las vocaciones Sacerdotales y religiosas Por la santificación Del clero Roguemos al Señor Pidamos por el eterno descanso De las almas A quienes hoy encomendamos Del Padre Stephen Harney Carmen Herrera María Tránsito Josafat Antonio Edgar Francisco Alirio Selif Ana Francisca Méndez Y todas las benditas almas Del purgatorio Especialmente aquellas Que cada persona Está encomendando En este momento Desde su casa Roguemos al Señor En un momento de silencio Colocamos delante Del altar de Dios Por intercesión De la Virgen María Nuestra petición Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Y misericordia Las súplicas Que llenos de fe Y alegría Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Nos podemos sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomo el pan entre sus manos Y dijo tomad y comer Este es mi cuerpo entregado Y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó Y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó La noche de su pasión, donde dejó el Señor su mandato Amado los unos a los otros, lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros, lo mismo que yo os amo Oren hermanos para que este sacrificio mide todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre lleno de bondad, que nos socorra el inmenso amor de tu Hijo Unigénito Para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre Sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas Y haga acepta a ti nuestra oblación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias Y proclamar que eres admirable en la perfección de tus santos Y de un modo singular en la perfección de la Virgen María Nuestra Señora de Lourdes Por eso, al celebrarla hoy queremos exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia de generación en generación Cuando complacido en la humildad de tu sierva Nos diste por su medio al Autor de la vida Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente Y gozosos en tu presencia Permítenos unirnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra Santa, santo, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, hosana Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dando gracias Este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su Obispo Auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y que encomendamos en esta Eucaristía Recordamos en este momento A nuestros familiares, amigos, bienhechores y conocidos difuntos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de los Hurdes San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Y nos preparamos a la comunión Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo soy digno de que Él Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Amén Dichosa la Virgen María que llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre. Los que van a convulgar se acercan y los que no, también quienes nos siguen por la radio, nos unimos al canto y a la oración personal. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Házme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Házme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Házme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Házme dócila tu voz, transforma mi vida entera. Házme dócila tu voz, transforma mi vida entera. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Señor, al recibir el sacramento celestial en esta festividad de Nuestra Señora de Lourdes, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar que hoy en 8, el miércoles 17 de febrero, se da inicio en toda la Iglesia el tiempo de preparación a la Semana Santa, el tiempo de la cuaresma. Este año, la Santa Sede ha sacado una disposición de una forma particular de colocar la ceniza, que es un poco distinta a la que tradicionalmente nosotros vemos todos los miércoles de ceniza, que es la imposición en la frente. Pero eso no cambia nada del significado del rito. Nos recuerda igualmente aquello que el sacerdote nos dice, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y ya estos días también, desde nuestra diócesis de San Cristóbal, se darán los lineamientos para saber cómo será la celebración de este día. Pero la Santa Sede ya ha indicado que la ceniza se pondrá directamente sobre la cabeza, sin que haya contacto directo con la persona, por las obvias medidas de bioseguridad. Recordar que el tiempo de la cuaresma es un tiempo penitencial en la Iglesia. A través de los gestos del ayuno, de la limosna y de la oración, vamos preparando nuestra vida con la conversión para la celebración del misterio pascual de Cristo. Su muerte y su resurrección. Será la ocasión también, seguramente, que desde las iniciativas virtuales y especialmente desde las iniciativas que a través de Radio Natividad se hagan, podamos profundizar sobre todo los días viernes en la meditación del Santo Viacrucis, de la pasión del Señor, y poder así también aprovechar este tiempo tan bonito de conversión que es la cuaresma. Que podamos convertirnos de tantos pecados personales y también de tantos pecados sociales que abruman nuestra patria. Que haya una conversión de los corazones hacia Dios y así habrá una conversión de la sociedad hacia el bien y hacia la justicia. Entre estos días también, recordar que durante la cuaresma se suscitan dos celebraciones muy importantes. El 19 de marzo, el día de San José. San José es este año declarado por el Papa Francisco un año especial para venerar a San José e imitar sus virtudes. Y el 25 de marzo, el día de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque nueve meses después, será 25 de diciembre, el nacimiento de nuestro Señor. Entonces, a ir preparándonos, ya también seguramente se nos invitará a colocar en nuestras casas, como se ha hecho en otros momentos, algún signo, algún altar, donde la familia reunida en torno a la palabra de Dios, a una imagen de Jesús crucificado, podamos vivir este tiempo fuerte, este tiempo de preparación, este tiempo penitencial, que es la cuaresma. Tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo también de limosna, tiempo de conversión. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. A la Virgen le cantamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros y concede la sanación a todos los enfermos. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos, lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto, hoy el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.